Nos encontramos en Los Ángeles, California, una de las ciudades más turísticas de los Estados Unidos. Sus playas reciben millones de visitantes al año y con estos también llega la basura. Aunque las leyes al respecto son muy estrictas, escenarios en donde se ven los residuos sólidos sobre las playas son muy comunes de encontrar. El problema es que cuando estos residuos llegan al mar causan un gran daño a los ecosistemas marinos.